Hoy vamos a repasar las operaciones algebraicas, resta y suma algebraica. Empezaremos con la suma algebraica, sabemos que se clasifican en monomios y polinomios. Para sumar monomios de distinta clase, es decir, que no son semejantes entre sí, pues simplemente se baja cada término, cada clase, con su respectivo signo. No olvidemos que si no lleva signos se entiende que son positivos y queda resuelta la operación de suma de monomios. Vemos este otro ejemplo, bajamos cada término con su respectivo signo, recordando que si no llevan signos se sobreentiende que son positivas, a pesar de que estas expresiones no son semejantes entre sí, porque tienen distinto grado y la operación simplemente queda resuelta. Ahora, si vemos que son semejantes entre sí, es decir, que tienen idénticos términos, se proceden a colocar cada término con sus respectivos signos y procedemos a efectuar la operación indicada. En este caso, tenemos operaciones de enteros con fracciones, procedemos a calcularla. De calcular 3 quinto menos 1 medio, 3 quintos menos 1 medio, menos 3, me ayudó con la calculadora científica, y la respuesta es, en este caso, 29 medios, perdón, menos 29 décimos. Repetimos el uso de la calculadora, 3 quintos, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 3, no olvidemos mover ahí, la respuesta vemos, 29 décimos. Ok. ¿Qué pasa si los monomios son de distintas clases? Para cada clase ordenamos en columna, con sus respectivos signos, no olvidemos, si no lleva signos, se suele fingir que son positivos, y procedemos a calcular, en este caso, la fracción, con los enteros. Volvemos a recorrer con nuestra calculadora, menos 1 tercio, más 2, como vemos ahí, nos queda 5 tercios. Utilizamos la otra operación, 3 más 1 medio, menos 3, más 1 medio, igual, menos 5 medios. Y le colocamos su parte literal, y hemos operado los monomios.